Vibra 104.9 Personajes no muy aptos No, no muy aptos, no, nada que ver esos personajes No sea graves Personajes no muy aptos para emparentar Eso, eso Personajes Significa lo mismo, personaje que pailas, era lo mismo Pero si yo en el quiz digo algo parecido, igual me ponen cuatro, o dos, o tres No, yo no les digo las definiciones exactas Personajes no muy aptos para emparentar Y era fácil, vamos con un extra para que emparentemos nosotros Extra, extra, prácticamente el presidente Andrés Pastrana nos está dando el top Personajes no muy aptos para emparentar ¿Quieres ser presidente o líder sindical en paro? Ese no es bueno para emparentar Para emparentar Ay, joder, madre Imagínese Y si quieres ser presidente de la Junta de Acción Comunal o de Aguino No, la pobre Lina Uy, no, mejor no La pobre Lina Pero si es de Acción Comunal chévere, pero de esos que salen a paro Y la pobre señora lo ve en entrevistas en una carretera No, no, no Ese es mi marido, vea, no ha podido conciliar con el gobierno No ha vuelto a casa en... No, qué pesar En seis años Lo de Lina es chévere, lo de Lina es chévere, porque ella se ganó el cielo Ella se ganó el cielo, sí, pero no vea a ese marido en... Hace diez años no lo ve ¿Dónde estará hoy mi marido? Véalo por allá con sombrero alegando en el Caribe colombiano Lo voy a seguir en Twitter Sí, más bien lo sé No, al revés Me parece mejor que le alegue por fuera Imagínese que alegar así en la casa No, qué pereza No Y se imaginan los hijos No, no, no Mami, ¿cuándo viene papi? Nos casamos y nada No, no, no Son personajes no aptos para emparentar Como el que sigue Top número cinco Personajes no muy aptos para emparentar Te está cobrando los 500 pesos del taxi del sábado Después de... Ay, ay, ay Imagínese, no, ese no Ese no Ese mejor no No, tampoco es que sea botaratas Pero no es buena cena No, no, no Amarrados muy pelle Amarrados muy pelle Eh, María No, es que hay historias Yo conozco una niña muy bonita Separada con dos hijas Y consiguió un novio Un novio Y el novio cuando van a pagar Y él invita a las dos niñas Sí, sí Le cobra a ella la plata de las niñas A ver, las niñas suyas no les pagó No, no, ni un peso ¿Y ella sigue saliendo con él? Sí, pues no ha podido conseguir otro galán Pero mal para emparentar a ese señor De una Presentémosle a David que es todo cariñoso con los niños ¿Dónde irá David en este momento? Dios mío Oiga, David está cruzando el océano Dios mío Personajes no muy aptos para emparentar Emparentar Ah No me vayan a caer encima Pero estos personajes son difíciles para emparentar Vive con cuatro perros Ocho gatos O nueve cotorras Y todos encima de la cama No, no No, no Imposible Imposible Y si en la primera cita dice Ay, mi amor Ese perro me está ladrando aquí en el mueble Ah, es que es el puesto de él No, está en la olla En la olla Oiga, ¿no vio? En la olla ¿No vio? No ¿No, Antonio? Pero también si le meto ahí un extra extra que si trata mal a los animales o no le gustan los animales Tampoco debería usted Bueno, mal Mal Ahí sí, Toño tiene toda la razón Pero trata mal, no Pero si no es de su agrado vivir con animales, entonces nadie se ve casar conmigo No, pero dentro de lo normal, ¿cierto? Yo tengo tres perros Claro Pero si traigo una niña Supongamos Supongamos Traigo una niña Y los tres perros salen en el mueble y le hacen feo Yo saco los perros Ellos son los que tienen que aprender Claro Oiga, ¿qué les pasa? Miren que ella está deliciosa En cambio Antonio saca a la esposa Respetenme la cita que yo también tengo derecho como ustedes Eso sí es Un caballero Un caballero Personajes no muy aptos para emparentar Emparentar Top número tres ¿Está bien, Toño? Estoy perfectamente bien Casi bueno, pero bien Personajes no aptos para emparentar Tiene apartamento propio Pero atiende citas de una hora y con final feliz Y llega oliendo a jabón chiquito Ay, Max, por favor ¿Por qué nos vamos poniendo agresivos a medida que avanza esto? No, Karencita, pero son cosas reales, ¿cierto? ¿Y tú qué haces, mi vida? Hago esto, pero tengo apartamento ¿A ti te puedo atender a las tres más o menos o cuatro? O que un japonés llega a las seis Llega a las seis ¿Pero no cree que es un trabajo digno? Sí Sí, pues trabajo es trabajo Trabajo es trabajo Cada uno trabaja con la herramienta que le gusta Con lo que le dio mi Dios Top número dos Yo trabajo con la garganta y con la mano ¿Sí ven? Uy, quieto Personajes no muy aptos para emparentar Sí, 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 espero que Toño no profundice Personajes no muy aptos para emparentar Está cobrando 15 mil dólares por la green card Y simular una vida juntos para las visitas domiciliarias Ese matrimonio a mí no me convence casi No me convence casi Con esa persona no emparente Pero toca, a veces toca Pero le tocó por la green card Pero es mucha plata, 15 mil dólares Y todavía la gente se va a eso Esa es la tarifa Hoy en día Estoy actualizado ¿Y usted por qué sabe? Porque un man se fue Ey, Maca, esto aquí no tiene futuro Me voy a ir Y se casó por 15 mil dólares Yo le dije, oíste Uy, madre En Canadá Vale más o menos 15 mil dólares Con residencia Con residencia Y toda la vuelta bien hecha Sin pagarle a una señora Son personajes no aptos para emparentar En fin, cada uno No toma sus decisiones Sí Un extra antes del uno ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! Max Milford va a emparentar Uy, Toño me pegó la... Qué pena, qué pena Personajes no muy aptos para emparentar Si su pH está definitivamente Re-contra-desbalanceado En relación con el suyo Uy, eso es muy biológico Muy tremendo Muy biológico Claro, si los dos tienen chucha Pues hágale Sí Pero si uno tiene chucha y el otro no Claro, eso es como un chupo en la mañana Sí, claro Eso sí, pH es balanceado Olores corporales repulsivos de la pareja Por si alguien... ¿De qué habla? ¿De qué habla? Eso Personajes no muy aptos para emparentar Emparentar Top Número uno Con un casado triste y deprimido Que alega no hacerle el amor a su señora Y dormir en cuartos separados Aunque ama a sus tres hijos Ese no es apto para emparentar Espere que se separen Espere que se separen De verdad Que le muestre el papel firmado Por favor Ya me firmaron el tío Exacto, exacto Ya me lo firmaron Que le muestre el papel firmado Y el chuzo desocupado Eso Eso, que le muestre el chuzo desocupado Antes de las promesas Nada, nada, nada Eso sí Chuzo desocupado es importante Muestra a ver Me gustó ese uno Me pareció fundamental y ejemplar Un top muy educativo Muy educativo En tus audífonos Vibra Muestra a ver